La rivalidad boxística entre México y Rusia comenzó hace casi 90 años, en 1932, cuando el legendario Alberto Baviariz Mendy, 84-26-14, 19-Cos, se enfrentó a David Montrose, mejor conocido como Neusboy Brown, en la primera vez en que un boxeador mexicano, peleó contra un ruso. Fue el 18 de octubre de 1932, cuando el Bobby enfrentó a Neusboy Brown en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles, para ganar el título del mundo en peso pluma, reconocido por la Comisión Atlética de California. Ariz Mendy, quien ya para entonces, venía precedido por su amplia fama en arenas de México como peleador de acción agradable. Para el público con poder de taquilla, confirmó sus credenciales pugilísticas en suelo californiano ante Neusboy Brown, ganando por decisión en 10 asaltos. Neusboy Brown, nació el 17 de agosto de 1905 en el Imperio Ruso, pero cuando sus padres, fueron desplazados de su país. Cuando Montrose tenía tres meses, su familia emigró a Estados Unidos, y se estableció si Uxfas, Iowa. La odisea de Ariz Mendy, está muy documentada por periodistas, el Salón de la Fama Internacional del Boxeo y publicaciones como TR y NG. Sin embargo, el caso de Neusboy Brown, cuyo nombre verdadero es Dave Montrose, es ampliamente desconocido para las masas. Se dice, que Neuwa aprendió a pelear en las calles mientras vendía periódicos, luego comenzó a boxear profesionalmente en 1922. En una de sus primeras peleas, adquirió el nombre de Neusboy Brown cuando el anunciador del ring comenzó a presentarlo. No había aprendido su nombre, y solo sabía que había vendido periódicos, y como ocurrencia al ver su piel bronceada por el sol dijo, en esta esquina Neusboy Brown abrir comillas. Moncrose ostentó brevemente el título mundial de peso mosca, reconocido por el estado de California en 1928. Capitalizó el título, peleando en plazas muy comerciales, para el boxeo de la época en California, enfrentando a peleadores afroamericanos y méxico-americanos. Su rivalidad con Arizmendi fue detonada tras sorprender al mexicano el 7 de junio de 1932, doblegándolo por decisión en 10 rounds en una pelea de Toma y Daka. Con el orgullo nacional herido de por medio, Arizmendi y su promotor exigieron la revancha inmediata. Esta se realizó el día 28 de ese mismo mes, y donde el Badi se impuso por la misma vía. Una saga que a la fecha ha generado 6 combates por título del mundo desde entonces, siendo el primero el de Arizmendi contra Neusboy Brown, pero en la cual se incluyen también los siguientes duelos. La trilogía entre Arizmendi y Neusboy Brown concluyó con dominio del mexicano. Con marca de 2'1 Incluyó el combate por el citado título mundial de peso pluma avalado por la Comisión de California.